Depresión erótica por Héctor Pesa en voz de Viridiana Ángel Mirando pornografía en mi cuarto, estando con solo gemidos y un insecto llamado depresión para ser exactos, dicho insecto me infecta y me pica. Con sus seducciones en la calle, las prostitutas que frecuento con risa me cuentan sus historias a detalle. Cuando me encuentro en tríos, quizás en una orgía a oscuras, no se compara con lo negro de la depresión que no se cura. No soy muy familiar del incesto, mi familia es una masa disfuncional, ellos son plagas, no solo un insecto, el odio hacia ellos es sensacional. Una mujer me pide que la orque, que acerque su mano a su alma, pintar de blanco toda su espalda, pero nunca perder nuestro porte. He conocido a fetichistas muy extraños, cargan vacío, persiguen por años. Se pueden conseguir imágenes con dolor, en donde el orgasmo no cura el corazón. Vacío, sufrimiento y prostitución, esas mujeres cuentan con intuición de quienes aman y quienes odian, con la blusa rota, se sienten solas. Desde pequeños nos enseñan los complejos, pero estoy más seguro en mi entorno, allí donde no acompañemos al conejo, en donde el sexo es el único hoyo. Rezo otro verso para dormir tranquilo, el surrealismo de pensar en otra vida, el orgasmo que no llega esta mañana, me lo topo cuando muera y reviva. Rezo otro verso para dormir tranquilo, el orgasmo que no llega esta mañana. No es difícil de crecer, solo mirar en sus ojos, mirar en sus ojos, mirar en sus ojos. No es difícil de crecer, solo mirar en sus ojos, mirar en sus ojos. No es difícil de crecer, solo mirar en sus ojos, mirar en sus ojos, mirar en sus ojos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!